Música Resulta que no solo encontramos artistas pintando cuadros o haciendo esculturas, también podemos encontrarlos trabajando en salones de belleza como en Marcy Minelli y la obra de arte de ellos puede ser tú. Si no me crees, acompáñame a ver lo que pueden hacer. Música 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 Hola, muchas gracias a Foro 4 TV que nos hizo la invitación para grabar esta cápsula, bueno, donde vamos a aplastar nuestro trabajo que es para nuestra conductora favorita, Kate Irina. Vean su trabajo de color, es un tono en rosa metálico, ¿qué les parece? Un corte, que se lo realicé yo misma. Miren, observenla, fabulosa, le hicimos un maquillaje donde trabajamos todas en equipo, Karen hizo la aclaración en sus baby lights, Estenita hizo el trabajo de matización y pues nuestra compañera Adela hizo el peinado. Y todo eso fue el resultado final. Sale, mira hasta sus cuñas, con un efecto rosa, dorado, nuestro diseño de holograma. Todos estos servicios los pueden encontrar en Marcy Minelli, ya saben la dirección. Foro 4, muchas gracias por la invitación. Les dije o no que podíamos encontrar a grandes artistas en un salón de belleza como este, de Marcy Minelli. Recuerden seguir las indicaciones de la publicación para ayudarse en un cambio de look. Están en Salud y Belleza de Foro 4 TV.